Fue anunciado por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la creación de un nuevo malecón en Mazatlán ubicado en la zona del estero del Infiernillo, así como la pavimentación de la avenida Circunvalación. Ordaz Coppel resaltó que será una obra emblemática y significativa por todas las colonias populares que existen alrededor, a las que les traerá un gran beneficio social, además de que se convertirá en un nuevo atractivo turístico. Vamos a hacer conjuntamente la avenida Circunvalación, el malecón del Infiernillo, el malecón de los pobres, así es que esa es muy emblemática y muy significativa esa obra, ¿por qué? Porque por todas las colonias populares que existen alrededor y realmente va a traer un amplio beneficio social y además va a ser un malecón muy bonito, realmente para la gente de ahí de Mazatlán será otra alternativa, otro atractivo y eso está impresionante también. Dicho proyecto, del que aún no se da a conocer la inversión, contempla doble carril, banquetas por un lado y se está trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar el malecón por el lado del estero, esto sin dañar el mangle que crece en esa zona. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Kenia Fernández. Gracias. Gracias.